Exactamente entre Canzacab y Temash se erige Chen Chen de las Torres, una hermosa hacienda del siglo XVIII. Su construcción es una muestra de la extravagancia de la época. Originalmente fue modificada con los planos de una fortaleza medieval europea en la que destacan dos llamativas torres de 20 metros de altura. La casa de máquinas también forma parte del conjunto neomedieval. En las paredes se puede observar algunos escudos semejantes a los que fueron usados en Alemania e Inglaterra durante el Renacimiento. El edificio conserva sus jardines y una capilla de estilo neogótico. En el exterior se observa a ambos lados de la puerta principal los escudos de sus antiguos propietarios, don Álvaro Peón de Regil y doña Joaquina Peón Castellanos, condes de Miraflores. Hoy es propiedad de la señora Isabela Kimmerman. ¡Gracias! ¡Gracias!